El Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios del Área Metro Norte, conocido como el SBDC por sus siglas en inglés, se dedica a ayudar pequeños empresarios a acceder los recursos y consejos que necesitan para ser exitosos. Para aprovechar de los servicios que ofrecemos, se puede visitar uno de nuestros consultores bilingües, en persona en el Centro Alianza en Thornton, o de manera virtual. También se puede mantener al tanto con nuestras publicaciones de las próximas programaciones y eventos. Estamos aquí para ayudar y apoyarle a usted y a su negocio. Vamos a escuchar a Jesse para enterarnos un poco más acerca del SBDC. Hola, yo soy Jesse Esparza. Yo soy con el Desarrollo de Servicios de Negocios Pequeños del SBDC. Damos servicios para ustedes que necesitan comenzar el negocio. Tenemos recursos y también tenemos seminarios donde pueden aprender y todo es gratis y confidencial también.